Hola a todos, en esta ocasión vamos a explorar el mundo del dengue, una enfermedad transmitida principalmente por el mosquito Aedes aegypti, que se ha convertido en una seria preocupación de salud pública a nivel mundial. El dengue presenta síntomas que van desde leves hasta graves, afectando a personas de todas las edades. La Organización Panamericana de la Salud estima que alrededor de 500 millones de personas en las Américas están en riesgo de contraer dengue, y este número ha ido en aumento en las últimas décadas. Además, junto con otras enfermedades transmitidas por mosquitos como el zika y el chikungunya, el dengue ha experimentado un aumento significativo en todo el mundo. Pero, ¿por qué es tan difícil controlar el dengue? La complejidad radica en la diversidad de serotipos del virus en circulación, aumentando el riesgo de desarrollar formas graves de la enfermedad. El lento progreso en el desarrollo de vacunas efectivas intensifica la preocupación. Factores como el cambio climático, el rápido crecimiento urbano y la falta de instalaciones médicas adecuadas, no solo complican la gestión de la enfermedad, sino que también son responsables de una carga desproporcionada de casos, siendo Asia el epicentro con el 70% de los casos mundiales registrados. Entender la biología de los mosquitos vectores del dengue es fundamental para combatir esta enfermedad. Recientemente, una investigación reveló que estos mosquitos confían en gran medida en su olfato para buscar comida, encontrar pareja y poner sus huevecillos. El estudio reveló que sustancias como el dióxido de carbono y los olores humanos son irresistibles para ellos. Como si dijera, mmm, sangre fresca por aquí. Pero eso no es todo. Resulta que también tienen un radar especial para detectar ciertos productos químicos que desprenden los microorganismos presentes en el agua. Estos mosquitos adoran reproducirse en aguas estancadas y llenas de materia orgánica. Para evitar que estos intrusos invadan nuestro territorio y nos causen ricaduras molestas, es fundamental mantener limpios estos sitios donde puedan reproducirse. Vasear y limpiar cualquier recipiente que pueda acumular agua es una excelente medida. Y por favor, evita llenar tu macetero hasta que el agua comience a desbordarse. La identificación de semioquímicos o sustancias químicas y su impacto en la reproducción y comportamiento de los mosquitos abre nuevas posibilidades en la vigilancia y control del dengue. Un aspecto crucial también es comprender el comportamiento de los mosquitos infectados. Estudios han demostrado que tienden a volar durante periodos más prolongados y cubrir un mayor volumen de espacio en comparación con los no infectados. En el futuro podría ser posible monitorear estos patrones para predecir la presencia de mosquitos infectados con el virus del dengue en determinadas zonas. Esto permitiría la instalación de trampas específicas y aprovechar las ventajas de la información epidemiológica que esto proporcionaría. Por otro lado, respecto a los hábitos alimenticios de los mosquitos, un estudio reveló que las hembras recién emergidas muestran una preferencia por azúcar y sangre por igual. Pero después del primer ciclo gonotrófico, el cual ocurre dentro de los primeros cinco días de vida, la preferencia por la sangre aumenta, lo que podría suponer estrategias de control como el uso de cebos de azúcar atractivos. En cuanto al control ecológico, un estudio sugiere una propuesta interesante, utilizar hormigas. Según esta investigación, algunas especies de hormigas pueden eliminar hasta el 99.4% de los huevos de mosquitos en cuatro días. La interacción entre las hormigas y las larvas de Aedes aegypti desempeña un papel crucial en la eliminación de huevos en entornos urbanos, lo que sugiere la posibilidad de emplearlas como reguladores naturales en estrategias de control. Otro estudio reveló la actividad repelente de varios aceites esenciales de plantas contra el mosquito Aedes aegypti. Se encontró que el aceite esencial de la salvia rusa mostró el efecto repelente más duradero, brindando protección por hasta 135 minutos a una concentración de 330 microgramos por centímetro cuadrado, mientras que el aceite esencial de la mandarina ofreció protección por 120 minutos a la misma concentración. Interesantemente, el aceite de la salvia rusa proporcionó una protección completa y duradera equiparable a la de un repelente comercial popular. En resumen, el dengue sigue siendo una amenaza global para la salud pública. Abordar eficazmente esta enfermedad requiere de un enfoque integral que incluya la comprensión de la biología y ecología de los mosquitos vectores, así como la implementación de estrategias innovadoras basadas en descubrimientos recientes. Es importante tener en cuenta que los mosquitos pueden desarrollar resistencia a los insecticidas, resaltando la necesidad de enfoques de control diversificados. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal para acceder a futuros contenidos interesantes. Gracias y hasta la próxima.